Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, suscríbete con vosotros. En el video de hoy estamos en 8-3, estamos jugando con 7-7 británico y la idea es usar la bomba más grande del juego, la del Lancaster, 12.000 libras, ha quedado superado el P-8 y ahora el Lancaster es el líder, ya están y nada, no me llevan ni la artillería, se pasan por aquí, si, pasan, pasan por ahí. T-55, ya es que el desnivel del BR es abismal, la verdad, vamos a ir con el Swing Fire. Un 7-7 y un 8-3 no tienen ni punto de comparación. Un 8-3 no tienen niนahal. Compartamos blanco. Un 8-3 no tienen niña 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 niña. No 500%, ¡aminad la verdad! Un 8-4, choteami, amig interpretación. Un 8-4, chote培ero, apete anyway dispersión al principio de别as asomunas. Vale Ahora el object No veo a nadie más Así que vamos a Asomarnos Alguien ahí en la roca ¿Dónde está Lizen? Sí, hay uno ahí Ay Pasó por encima Este no se va a asomar ya Son más de uno Vale, voy a jugar al PMP No sé qué le ha dado al Aliado aquí, pero No me gusta Está el T-54 ahí ya Perfecto Tengo para Lancaster, vamos Vamos a usarlo Vamos a usarlo Antes de que sea tarde No sé dónde pueden estar ahora ¿Cuál sería el mejor sitio Para tirarla? No quiero matar ningún aliado Porque estos son 12.000 libras ¿Dónde estarán los T-55? A lo mejor estarán tomando B Para cuando llegue No, no te creo Se han matado a 6 y se sale No, no te creo A ver, ¿dónde la tiramos? No lo tengo muy claro, ¿eh? Enano vale la pena B está controlado Aquí está marcando algo y no se está moviendo Así que me parece que va a ser aquí Vaya bicho Vaya bicho Míralo este, sí, sí, ahí está Quieto Esto es 32 Hay alguien que se ha ido Sí, 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 la verdad es que incluso después de morir por un 8-3 al principio Lo hemos sabido Arreglar así, entre comillas No se rompe el Lancaster va a 600 y no se rompe Esto en el mapa de Ardenas Donde está el punto En el medio Estaría muy Muy bien esta bomba No se rompe, no, no, no No se rompe un poco Pues nada, ha sido un flaps Bueno, bueno, bueno Aterrizar aviones no es lo mío Pero, eh Ha sido rápido Ya no voy a sacar nada más Porque ya se acabó la partida No vale la pena La bomba está divertida Lo que hay que encontrar ocasión Para usarla, pero bueno, no vamos a negar Que está entretenido Y siempre y cuando no te lleves El uptier y no te salen Con flecha Y tú no tienes, pues bueno Se puede, se puede vivir Esto va a ser todo por hoy Sobre el Lancaster con la bomba De 12.000 libras Espero que os haya gustado Y os veo en el próximo vídeo Chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!